Salombrado de Costita Canto, Arachito, los solteritos Ahí, eso, se va preparando señores Los muchachos de Carimo hizo conquistar Ahí, eso, feliz cumpleaños Arachito Señor de los cielos, por favor, escúchame Ella se fue y yo llorándome, quedé No un sol ni luna llena, para mi vida sufriendo estoy Extraño su calor, mi día tiene tensión Y me emarrancha más cada día, tratando de olvidar su partida Pero no puedo dejar de amarla, es imposible olvidarla Y me emarrancha más cada día, tratando de olvidar su partida Pero no puedo dejar de amarla, es imposible olvidarla Saludito para Meliquito, Chato Cuti, en el cielo, Olaya Señor de los cielos, por favor Escúchame, ella se fue y yo llorándome quedé No un sol ni luna llena, para mi vida sufriendo estoy Extraño su calor, mi día tiene tensión Y me emarrancha más cada día, tratando de olvidar su partida Pero no puedo dejar de amarla, es imposible olvidarla Y me emarrancha más cada día, tratando de olvidar su partida Pero no puedo dejar de amarla, es imposible olvidarla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!